¡Hola! Estamos de vuelta, 8 de la mañana con 30 minutos. Ya estamos con Tomás Aliaga para que nos cuentes de las noticias del mundo. Exactamente, muchísimas cosas se están pasando en este momento en el mundo. Vamos a comenzar en esta oportunidad con esta situación que se desarrolló a primera hora del día de ayer en nuestro país vecino, específicamente en Bolivia, esto que ya ha sido calificado como un atentado en contra de la vida del exmandatario de ese país, Evo Morales. Entonces, esos fueron los registros que fueron captados en el momento en que se desarrolló este atentado contra el exmandatario que gobernó desde el año 2006 hasta el año 2019 en Bolivia. Es decir, él se mantuvo más de 13 años, 13 años y 9 meses para ser específico en el poder y es por eso mismo que él sigue siendo una figura muy relevante con muchos adherentes hasta el día de hoy en Bolivia. Y que, como se desarrolla este atentado en su contra, él se está trasladando. Ahí, como vemos, arriba de una camioneta junto a su comitiva, aparentemente iba a una especie de entrevista radial que iba a brindar el exmandatario cuando repentinamente habría sido abordado ahí por un grupo de atacantes. Se estima que son por lo menos cuatro los atacantes que percutaron por lo menos 14 disparos, los que terminaron impactando ahí de lleno en la camioneta en que se movilizaba el exmandatario. Y acá lo que llama la atención, y es lo que comentábamos también en nuestro informativo ahí de la señal abierta, la poca seguridad con la que se traslada en esta instancia el exmandatario. Claro, no tiene escoltas. Vemos que los vidrios tampoco están blindados. Es decir, él está ahí absolutamente expuesto a cualquier contratiempo. Y es eso lo que le tocó lamentablemente enfrentar en las últimas horas. Se desarrolla este ataque, una situación que obviamente generó muchísima conmoción en Bolivia, puesto que, como decíamos, él sigue siendo una figura ahí muy activa, muy también bien recibida por parte de gran parte de la población de Bolivia. Tiene todavía muchos adherentes peste a las denuncias que pesan sobre él. Exactamente, ese es un muy buen punto el que tú abordas, porque hay que destacar que él está en este momento siendo investigado ahí por la justicia boliviana. Se le imputan acá dos acusaciones absolutamente graves. Esta vez la primera situación por la cual se le está investigando en primera parte es estupro. Es decir, acá lo que investiga la justicia boliviana es que él presuntamente habría tenido una especie de relación con una niña en ese momento de solamente 15 años y más encima habría nacido una hija a raíz de esa situación. Es decir, él habría tenido una hija con una niña de solamente 15 años. Eso todavía no está comprobado. No está comprobado de momento, es algo que está, obviamente la investigación está absolutamente abierta y de hecho ya se ha destacado ahí, ha trascendido en la prensa internacional que él ha sido a declarar en varias oportunidades. No se ha presentado a declarar porque es lo que esgrimen sus argumentos de la defensa que esto se trata de simplemente acusaciones políticas las que le están imputando en este caso para de una u otra forma sacarlo de la carrera presidencial. Una carrera presidencial que ya el 2025 se va a desarrollar ahí en Bolivia. Hay elecciones programadas para el próximo año en Bolivia y él obviamente tiene todas las intenciones de volver a postular ahí a la presidencia pero apunta a que lo están tratando de eliminar de la carrera de forma política. La gran pregunta, ¿quiénes fueron los que atacaron el vehículo de Evo Morales? ¿Qué se sabe? Muy buena pregunta. Se conoce de momento según el propio relato que entregó ahí el exmandatario a través de su cuenta de Facebook es que como decíamos fueron por lo menos cuatro los individuos. Se conoce que se bajaron incluso en el momento todos obviamente encapuchados ahí con rostro cubierto, vestidos todos de negro para obviamente que no se les pudiera identificar y estas cuatro personas como decíamos se bajaron de su vehículo y arremetieron ahí con todo, abrieron fuego derechamente contra el auto en el que se estaba trasladando la camioneta específicamente en la que se estaba trasladando el exmandatario. Tenemos un ambiente de hecho ahí que nos da cuenta específicamente cómo fue que se desarrolló esta situación así que los invito a que revisemos estas imágenes. No puede ser, a las diandas van a disparar, a las diandas van a disparar. No, están aquí, chútenlo. Presti, baja ahí, se sube volando. Ándale con esa va, Presti. Están disparando, no, están detenidos, rápido, moviliza. Rápido, están disparando. Presti, volando, volando, volando. Rápido, volando, volando, volando. Sí, ya ha parado una sortidora. Espera, espera que salga. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, a la llanta, nueve. Ocho, nueve. Aquí también uno se puede hacer otra pregunta. Estamos hablando de supuestamente 14 disparos. Sí. ¿Alguien resultó herido? Sí, sí. ¿Llama la atención también este? 14 disparos, no es menor. Claro, no es menor exactamente. Sobre todo ahí veíamos como el propio exmandatario iba contabilizando cada uno de los impactos que recibió acá la camioneta en la que él se estaba movilizando. Y sí, claro que resultó lamentablemente lesionada una persona en torno a este ataque. Se trata del chofer del exmandatario. De hecho, aparece ahí en las imágenes, tuvimos nosotros que editar obviamente estas imágenes, puesto que algunas de estos registros eran fuertes, digámoslos de alguna manera, y daba cuenta ahí de la lesión que había sufrido esta persona, que claro, habría sido impactado o por un impacto balístico o quizás también por las esquirlas producidas por los impactos acá de bala que se produjeron en torno a este ataque. Y acá yo les decía que el exmandatario Morales está siendo acusado de dos situaciones absolutamente graves. La primera es el estupro, que ya lo comentábamos con esta supuesta relación que tuvo con una niña de 15 años en su momento. Y la segunda acusación que enfrenta también es el tema de trata de personas, que se le está investigando también ahí por parte de la justicia boliviana. Y es por eso, son tan graves las acusaciones por las cuales se le está investigando acá al exmandatario, que él simplemente ha decidido apuntar a acusaciones políticas. Y es por eso mismo, acusaciones políticas apunta al exmandatario, por eso mismo que él ya ha esgrimido ahí cierta teoría respecto a este ataque que sufrió en las últimas horas. Y dice incluso que podría haber sido perpetrado incluso por agentes del propio gobierno actual de Bolivia. Es decir, según está ahí deslizando la idea, agentes del gobierno, agentes estatales habrían mandado a realizar este ataque. Obviamente que el gobierno se defiende de esta situación. Respondieron. Claro, lo descarta esta situación de que ellos hayan mandado a atacar al expresidente Evo Morales. Y de hecho recogimos ahí las impresiones de un ministro del gobierno de Bolivia para que pasemos a revisar qué es lo que dijo en específico con respecto a esta situación. Aclarar que como autoridades de Estado estamos en la obligación de investigar cualquier denuncia, ya sea verdad o sea mentira, sobre una supuesta existencia de un autoatentado. Considero que ya la población tiene un criterio sobre una posibilidad de un autoatentado. Y finalmente es importante mencionar que corresponde que el Ministerio Público, a través de sus instancias correspondientes, pueda realizar una investigación en función a este caso. Y finalmente aclarar que no existe ninguna orden de aprehensión que la policía boliviana haya recibido en contra del señor Evo Morales. Claro, acá lo que esgrime acá la autoridad que acabamos de escuchar del propio gobierno boliviano es que incluso existe la posibilidad de que esto se trate, según esgrima el mismo, de un imposible autoatentado. Es decir, acá incluso ya se está deslizando la teoría de que el propio Evo Morales habría orquestado esta situación en su contra. Porque como decíamos, todo esto sea en un contexto de que se le está investigando ahí por delitos absolutamente graves. Y el propio presidente del gobierno de Bolivia, Luis Arce, ya se manifestó en torno a esta situación. Obviamente que condenó lo ocurrido, condenó este presunto ataque contra el exmandatario y aseguró que obviamente iba a desplegar una investigación rotunda, contundente, para que se investigue y se aclare aquí lo más pronto posible quiénes están detrás de este ataque. Y por su parte, el expresidente Evo Morales escaló esta situación, fue un paso más allá y dijo que interpuso ya una denuncia propiamente tal en la Corte Internacional de Derechos Humanos para que sean ellos, es decir, ese organismo internacional quien investigue esta situación y finalmente dictamine quiénes son las personas que estaban detrás de este presunto ataque ahí contra Evo Morales. Perfecto. ¿Dónde nos vamos ahora? Nos vamos directamente hasta India, la ciudad.